¡Suscríbete! Lento el rodado a la derecha del intermedista Se mueve muy bien Iván Castillo El disparo a primera y lo retira por la vía 43 Abanica un picheo fuera de la zona Esponchado Batazo corto al prado izquierdo Bien hacia adelante Fuerte el batazo pero de frente A la segunda base Iván Castillo Que la tiene de un rebote Suave a primera y por la vía 43 Se fue el corredor Va el disparo de Rodríguez Perfecto el tiro de Julio Rodríguez Ya jugó el capo corto Esa va a picar No le llegó el torpedero Es hit para Eric González No bajita la cuarta mala Y va rumbo a primera por boleto Y también va rumbo a primera por boleto Los leones tienen las bases llenas Después de una Viene al plato González y anota Fuerte el contacto Entre left center field La va buscando rápidamente Lissera Sigue buscando No le llegó Dobló de primera y va para segunda Yermín Mercedes Le hizo swing Y no encontró nada Vino con la recta Montaz ahora Primer picheo Está sacando elevado al prado derecho La busca rápidamente Jorge Bonifacio Episodio Al bate a los azules Línea que tiene de un rebote El torpedero Se levanta El disparo de Castro Seiza en primera Al primer envío Saca Batazo De Fly Que ya la está buscando Daniel Johnson Se coloca debajo de ella Y la captura Para el segundo Go out the lead Batazo entre left center field La va buscando rápidamente Álvarez se tiró Antes de tiempo Pero la atrapa Strike para González Línea fuerte Al prado izquierdo La bola pica De hit Lento el rodado La tiene el torpedero Willy Castro El disparo a primera Y lo retira por la vía Sesenta y tres Strike Cantado Y esponchado Nick hit Está sacando Batazo Que espera el torpedero Willy Castro Y se la lleva Para el tercer Out of the lead El contacto Con el fuerza Se encuadró Para tocar El toque Es bueno La tiene el pitcher Va por primera Y la vía Trece Ahí Tiraja Segunda Seguido Dado A la izquierda De la tercera base Duró mucho Para tirar Pero es bien El tercer Que va corriendo Dominado Francisco Batazo Que le espera Del Johnson Ahora un par de pasos Hacia adelante González El disparo rápido A primera Y lo retira Por la vía Cincuenta y tres Cuatro malas Y va rumbo A primera Por boleto También Jimmy Paredes González Está sacando Batazo De fly profundo Por el jardín De izquierdo Atrás la bola Enorme Eric González Con dos a bordo Y los leones Strike Quentado Y esponchado Liberato Para el primer out Delin El paro Se la robó fácil Llegó Con tiempo Llegó seis Por primera latina Del league Va por segunda Y se la guardó El torpedero Willy Castro El lanzamiento Le hizo swing Y no encontró nada Batazo corto Que busca el torpedero No le llegó La bola picó De hit Va a notar Desde la segunda Willy Castro Hay un disparo Malo Que la botó Y van a seguir avanzando Los corredores Está viva la bola Viene al plato También Daniel Johnson Y anotó Batazo Que siguió de hit Al prado derecho De Julio Rodríguez Siguió para la tercera Eric González Va el disparo Y llegó quieto Strike Encantado Y esponchado Mejía La lomita Lanzamiento fuerte El batazo Pero ahí está Liberato Le hizo swing Y no encontró nada Michael de León Cuando hizo contacto Se cayó El fanático se cayó Elevado Que se la lleva García Finaliza el partido Victoria Para los Leones Ocho carreras 2x2 Triunfo Número 13 De la temporada En los primeros 17 partidos Para el equipo Escarlata